Marca el bombo el vuelo del murgón Con su somitongo y su emoción Deja en su alegría y es garantía real En las voces de un gran arrabá Le convido en canto su canción Pero se va sin decir adiós Nunca pierda el sueño que algún día al despertar A su corazón regresará Papá, papá, papá Cuando se empieza el sueño Y despierta un breta mal Te acalora la garganta Te acalora la garganta Que soplante un arrabal Mi barrio brinda su encanto Con Quintalda de emoción Y no se enreda su magia Y no se enreda su magia Envolverte en la ilusión Derrochando por la calle Una loca la prestancia Y Murga no pierde el sueño El sueño, el sueño Si hay pasión en abundancia Nos llaman los atrevidos Por atrevidas a danzar Y queremos por costumbres Costumbres, costumbres Que no vale la esperanza Salir, niña, salvo al gol Que tu burguero ya se está a morir Salir, niña, salvo al gol No hay poco tiempo para decidir Queremos enamorar Y le trajimos un regalo 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 Ofrecemos por tesoro De mi mario su cantar Nos llaman los atrevidos Por atrevidas a danzar Y tenemos por costumbres Costumbres, costumbres Que no vale la esperanza Salir, niña, salvo al gol No hay poco tiempo para decidir Queremos enamorar Y le trajimos un regalo De oro Ofrecemos por tesoro De mi barrio su cantar Ofrecemos por tesoro De mi barrio su cantar